La hora que hubiésemos querido tener para descansar, el equipo mostró actitud y pudimos defender un partido que se nos hizo muy difícil, porque es un rival que juega muy bien y que es muy dinámico, nos terminamos metiendo en un arco en gran parte del partido, en el partido, recortando que tenemos que estar más finos en lo que definimos las situaciones de gol. ¿Crees que hoy se dio vuelta a la cosa? Porque generalmente Defensa siempre es dominador de la pelota, pero le falta eso, convertir los goles. Hoy es como que no fueron tan dominadores del partido, pero las pocas que tuvieron las aprovecharon. Yo creo que Vélez se debe estar sintiendo igual que nos sentimos nosotros después de Huracán, y lo mismo que sentimos después de Independiente, el jugador no entiende de merecimiento, sino de quién hace más goles que gana, y hoy no está con nosotros. Estamos contentos, porque además veníamos con el dolor de haber perdido injustamente contra Huracán, y quedó más que evidente el partido contra Independiente, contra Argentina. ¿Y vos cómo te sentiste? Porque se vio que estuvo muy certificado en el tema de la marca, que bajaba mucho y llegaba a tus banderinos. En un momento, el UBA queda como extremo por izquierda, y yo quedé como centro delantero. Cambiamos ahí con UBA porque entiendo que él es más rápido, así que si había un pelotazo por ahí él podía ganarle a los centrales de Vélez, tanto a Genetti como a... ahí no me acuerdo. Jiménez. 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 Bueno, cambiamos ahí, y bueno, parte el cansancio y otra parte el dolor en el pie, que es una ampolla. ¿Y por último, por qué gritaste el gol, Rubi? Fue solamente por una cuestión de cansancio nada más, pero fueron dos o tres segundos, después lo grité, no puedo andar corriendo, gastando energía para gritar el gol, así que nada. Contento de que además de volver a convertir, sirvió para que el equipo sume a tres. Una más, Juli, se viene Boca ahora, ¿crees que le sirve...?